La mejor semilla de Europa del año 2000 es Frank Thomas. Frank Thomas es el séptimo campeón de Europa coronado con el trofeo, ganado por Brecht Primera en 1988 por Serge Dubbs. Hace 21 años que la Casa Ruinard, la más antigua casa de Champagne, cuya notoriedad es indiscutible, se sitúa no sólo como el primer mecenas de la sumillería europea, sino también como su principal colaborador. Según Georges Pertuizet y Giuseppe Baccarini, el trofeo se ha hecho indispensable, es ya una auténtica institución. Para los candidatos supone la motivación de ir cada vez más lejos y una ocasión de intercambios culturales y profesionales. Ruinard ha realzado la idea misma de la sumillería, reforzando la imagen del sumiller. Un poco de historia. 1988, creación del trofeo Europa ganado por Serge Dubbs, sumiller del prestigioso Berge de Lille. Al año siguiente ganará el campeonato del mundo. 1990, Mikael Söderström, Suecia, se transformó tras su victoria en un motor para los sumillers de su país. 1992, Bernd Kreis, Alemania, sumiller del más selecto restaurante de Stugger. Su victoria otorgó las credenciales de nobleza a su profesión en Alemania. 1994, Eric Beaumart, Francia, sumiller y actualmente director del restaurante del Hotel Georges Sank. Subcampeón mundial de 1998. Es un ejemplo para la profesión. Sus discípulos forman ya parte de la élite. 1996, Gerard Bassett, Gran Bretaña, Master of Wine y subcampeón del mundo de 1992. Supo aliar el talento con el humor y la amabilidad. 1998, Eric Duret, Francia. Su voluntad es sobrepasarse, trabajar durante años por una cosa esencial, la bajada a las cabas de Ruinard y la subida a la cima del podio. Para llegar hasta aquí, la competición fue dura. 30 países europeos participaron este año al trofeo Ruinard. Las pruebas comenzaron un sábado en Rams. Una ocasión única para que todos los candidatos se encuentren. Y este intercambio, que tiene lugar en un ambiente de convivialidad, aporta mucho a cada uno en el plano profesional. Durante dos años, la Casa Ruinard organizó selecciones en cada uno de los países participantes. Todos los semifinalistas son galardonados a nivel nacional. A los candidatos les aguardan tres grandes pruebas. Este año, para la degustación a ciegas comentada, el comité técnico fue particularmente severo, al elegir un gran vino de Burdeos cosecha del 99, en curso de elaboración, embotellado especialmente para esta circunstancia. La primera cosa que diré es un gabernet Sauvignon, un gabernet Franc, un peu de Merlot. Espanol. Espanol. Este es un Unión de Estudios Cáceres, de Hensk, de la Estudios de la Estudios de la Estudios de la Estudios. En Europa tenemos similares vines. Puede ser una vina de la parte sudera de la Angra, de Irlanda, quizás. Es una vina de gran calidad, una vina de gran calidad. Pensaba que era una vina portuguesa. Una vina de 2 euros, se parezca mucho de las grandes escuelas, o Barcavela, Reserva de la Frédina. Pero al menos 80% de los Sauvignon, creo que es Bordeaux, Chateau, Maresco. Pensaba que era Cabernet Sauvignon, Merlot, con los plums, con los flavors, con los flavors de la orquina. Y Cabernet Franc, yo diría que es Bordeaux. A continuación viene la prueba de la decantación. Las asociaciones de sumillería nacionales e internacionales han fijado las reglas de este ritual. En función de estos criterios se calificará a los candidatos. Decantar un vino es importante. Si es joven, solo en rarísimas ocasiones contendrá impurezas. Pero el paso a las garrafas le permitirá airearse. Si el vino es más añejo, esto permitirá además separarlo de su pozo. No. 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 La profesión de Soumiller evoluciona sin cesar. Los conocimientos son cada vez más amplios. Así, el nivel de los cuestionarios presentados a los candidatos es muy alto. Hay que rendir aquí homenaje al comité técnico del Trofeo Ruinard, que a través de la puesta a punto de estos cuestionarios, muestra igualmente el extenso campo de sus competencias. ¿En qué medida ha influenciado el French Paradox sobre las costumbres del consumo de vino en el mundo? ¿Dónde se encuentran las siguientes denominaciones portuguesas? Pico, Graciosa. El 25 de mayo de 1728, un decreto del rey de Francia tuvo una influencia decisiva sobre el desarrollo de los vinos de Champagne. ¿Por qué? El Soumiller debe ser también un experto en puros. La primera parte del rey de Francia Gracias. Y al día siguiente, siempre en la convivialidad, descubrimos los nombres de los tres finalistas. Y al día siguiente, siempre en la convivialidad, descubrimos los nombres de los tres finalistas. Enrico Bernardo, Italia. Jonas Pellermann, Frank Thomas Hans. Sigamos bajo el signo del Champagne. La final tiene lugar en el centro de congresos de Hans. Bajo la atenta mirada de los otros candidatos y de un público conocedor, van a enfrentarse a los países de Francia, Italia y Suecia. Gracias. 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 ¿Está bien? Degustación comentada. Cada candidato debe comentar y, si es posible, descubrir un vino eferroescente, un vino blanco y un otinto. Los vines son marcados, pronunciados, es limpio, es abrigo. Yo diría que es un país chaud, a base de un cepaje clásico, potente Cabernet, Syrah, América del Sud, hemisfero Sud, Chile. Asociación de vinos con platos. Es muy refrescante. Tenemos también un vino maravilloso de Rémo Larri. Tiene un lugar muy agradable. Nos proponemos un vino para complementar, para ir muy bien con eso. Coffe y liqueur, Tia Maria. En el año 2000, se introduce una nueva prueba en el campeonato, el servicio de puros. Un poco más grosero, pero que queda muy dulce y no demasiado grosero, con un poco fresco. Y aquí llega el gran momento. En algunos instantes, Roland de Calon va a revelar el nombre del campeón. Nervios y emoción. Es inútil recordar la importancia de este título para estos tres grandes profesionales. La importancia del año 2000, es Franck Thomas. Ex éco. Lunas, Armand y Enrico Bernardo. para un acontecimiento excepcional, un Champaña excepcional, exclusivo, derruinado, coronará la fiesta. Gracias por ver el video.